¡Aaaaaaah! Ellos son el último eslabón de la cadena de la desesperación. Allí donde termina la ciencia, empieza su imperio gobernado por los espíritus de los Apus y la magia del mundo andino. Visite con nosotros la capital del esoterismo de toda la cordillera de los Andes. En Guasau, Cusco, cuenta con 30 chamanes, algunos de la misma ciudad y otros importados de todo el Perú. Esa enfermedad que no lo puede la botica, la farmacéutica, acá lo traen ya bastante grave. Se hace llamar huatón y sus poderes le vienen de familia. La hoja de coca es el medio de comunicación más eficaz para interrelacionarse con el Apu Pachatuzán, quien domina Guasau. Es tan poderoso que asegura la riqueza con fetos humanos. El feto de llama, más que todo, me sirve como un amuleto para mí. Y a veces también feto humano también hacemos para buenos, para ser milonario también, ¿no? ¿Utilizas feto humano? El feto humano se utiliza más que todo para hacer trabajos que son grandes ya, bien grandes. ¿Tienes feto humano? No tengo ahora, papá. Eso se hace un pedido, pues, donde que, hospitales, donde que ya quiere, ya muerto, pues, no lo puede sacrificar acá, acá. Es un crimen, hermano, eso. No es tan fácil. Guatón ya está acostumbrado a entrar en trance con los milenarios dioses del Incanato, ya sea armando los pagos de la tierra, fumando un porro de tabaco mezclado con ayahuasca, usando el quirquincho o armadillo andino, pero es el pago a la tierra, su mejor carta de presentación. Amigo Guatón, hemos subido un tiempo prolongado a este cerro, que es tu altar, por así decirlo. El antiguo, este, era elegido el lugar que, donde que se hace la ceremonia de pago a la tierra, para salud, para todo acá en este lugar, ¿no? Este mamá, mamá tierra, Apu, se llama Apu Siglyakaka, más arriba, más arriba, el cerro, más lejos, dos horas de caminada, en caballo, Pachatusán, a esa recta. Yo te suplicaría, Apu Auzangate, Apu Sarjande, Apu Cusco, Apu Pachamama. Acá en este pueblo, está concentrado bastante energía. Guasau está, se encuentra al ombligo de la planeta tierra, entonces se concentra la energía bastante, por ahí existen sanaciones aquí en Guasau. O sea, si Cusco es el ombligo del mundo, Guasau es el ombligo del ombligo. Más, más el ombligo del mundo. La tía Dionisia es otra brava en el arte de la lectura Con hojas de coca Y tiene alta reputación por estos lares ¿Cuánto puede cobrar mínimo usted a las personas para la lectura? Voluntas de ellos ¿Algún extranjero ha venido acá y le ha dejado una cifra importante? Sí ¿Cuánto? 100 euros ¿100 euros? ¿Y quién le pidió que le leyera? Él me pidió para que su energía cargue Porque estaba bajo su energía ¿Pero qué sería de ellos si no tuviesen un buen proveedor de productos esotéricos? En el mercado central del Cusco Esta tiendita de Don Pepe para brujos La hace linda con la mercancía traída del más allá Ahora nos encontramos con el propietario de la tienda Virgen del Carmen Que nos va a mostrar lo que más se solicita a la hora de la paga a la mamá tierra ¿Verdad? Por ejemplo, acá tenemos un pago que dice que está a 100 soles Sí, 100 soles cuesta porque incluye todo íntegro, hasta feto está íntegro, todo va por íntegro Ahí está su feto, su estrella de mar Todo lo que... Y tiene su dólar también inclusive, ¿no? Todo, todo, porque para negocio mayoría llevo Dígame, y en un día, más o menos, un buen día ¿Cuánto usted puede juntar aproximadamente, entre Muertos y Ríos? Puedo juntar 300, 400 soles ¿Diarios? Diarios Andar con tanto brujito te quita la energía Y nada como un buen entremez en la carretera Para ir al encuentro con Illapa El chamán de moda en Guasao Muchas personas vienen a hacer amarres Vienen de todas partes del mundo Guasao es la puerta grande de todos los curanderos, de los místicos que hay acá Personas que vienen de diferentes partes del mundo Este es un tipo de amarres Esta es una prenda del hombre Y esta es una prenda de ella, de la mujer Tenemos aquí su foto Y tenemos un papel Porque esta persona ha tenido que tener relaciones con esta pareja ¿Para qué? Para que la persona se enamore ¿Ves que están invertidos en la ropa interior? Es para que la persona se desespere Se dan fumadas poderosas Se fuma la prenda, se fuma la persona El trabajo se le está haciendo una chica para un italiano La chica es peruana Bueno, estas dos calaveras son guaqueadas Son de acá, del pueblo Y abriéndose paso entre tantos brujos y espíritus chocarreros Este humilde pastor de la iglesia evangélica de Guasao Debe combatir ¿Es un reto para ti venir acá a este pueblo de brujos a llevar la palabra de Dios? Sí, yo en primer lugar doy gracias al Señor por traerme a este lugar Mi sugerencia es Mejor que busquen a Cristo En vez que a un brujo Y aquellas personas que por uno u otro momento de su vida Se han sometido a una limpia O lectura de tarot o de hojas de coca Ellos, si no piden perdón ¿Puede estar su alma condenada? Podemos ver Apocalipsis capítulo 21 Versículo 8 dice así Pero los cobardes, los fornicarios y los hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago Que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Dicen que la fe es la certeza de lo que no se ve Pero en Guasao, la fe en el culto a la magia andina Se siente a cada paso por sus calles Pero al fin y al cabo Queda en nosotros, creerlo o no